Este 23 de marzo se anunció que las autoridades mexicanas arrestaron en Tampico a Mario Enrique N., un productor musical acusado de corrupción de menores, prostitución y violación contra un concursante del programa de televisión La Voz México. La víctima del productor musical, Luis Armando, formó parte del equipo de Yuri durante la cuarta temporada del reality, le confió a la cantante que había sido víctima de abuso y fue la propia intérprete Jarucha quien llevó el caso con la reconocida defensora de Derechos Humanos y presidente en México de la Organización Unidos contra la Trata, Rocio Orozco. A través de sus redes sociales Yuri celebró la captura de Mario X, un individuo acusado de agresión sexual que se hacía pasar como productor en el Estado mexicano de Tamaulipas para enganchar a niños y jóvenes, y quien está acusado de abusar de Luis Armando Campos, un participante del reality, La Voz México. Desde que el concursante tenía 15 años.